me da a mí que dentro de poco van a empezar a colocar las lamas en vertical que envuelven la torre a no sé por qué me da pero me da así que vámonos al interior del santiago bernabéu bueno accedemos al interior y mirad lo que han hecho ya aquí han hormigonado sí 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 han hormigonado ayer veíamos toda esa parte con ferralla y ya hoy por fin podemos ver ya todo totalmente hormigonado toda esa parte de ahí iba a decir seguirán haciendo las pruebas pero si siguen haciendo las pruebas ahí tenemos ya en la parte inferior izquierda las pruebas ayer lo comenté en el vídeo pero empezaron en la parte superior izquierda fueron probando hacia la derecha en la parte central y ahora están en la parte inferior falta muy poquito para que terminen estas pruebas este vídeo mapping que realizan y que también vimos cómo realizaban en ese anillo led que tenemos ahora en el primer anfiteatro así que seguimos también nos acercamos a este lado para visualizar lo que podemos de este tercer anfiteatro del lateral oeste vimos el otro día como empezaban a colocar nuevos asientos en esa zona que ahí los vemos todavía y en la parte central hacia la parte norte perdón hacia la parte sur ahí podemos ver como ni siquiera todavía han comenzado a colocar los soportes a ver si dentro de poco tenemos una foto de toda esa zona y podemos ver qué cantidad de asientos han colocado creo que están trabajando en el pasillo en ese pasillo que tenemos lateral oeste bueno a ver si dentro de poquito vemos los nuevos asientos colocados en el tercer anfiteatro aquí vemos cómo siguen con los serrajes de estas nuevas estructuras para los accesos al interior del santiago bernabéu por la torre b aquí tenemos los anillos inferiores de la torre b poco a poco irán cerrando toda esta parte al igual que también iremos viendo un poco a poco cómo vamos a ir dejando de ver toda esta parte de castellana de todas estas estructuras que están colocando también vemos cómo están realizando los ajustes en esas pantallas más cercanas a la torre b ahí podemos ver cómo levantan el protector ese cristal protector que tienen los banner y ahí tenemos la zona de castellana ahí tenemos una nueva grúa que esa grúa imagino que está trabajando también en la zona de la fachada esta fachada oeste que tenemos en castellana ahí vemos también muchísima muchísima piedra muchísima arena que tenemos también en la zona de castellana para seguir con los trabajos de pavimentación de esta zona de castellana el material que han traído también en esta zona disculpad es que están aquí con el taladro y no se escucha muy bien esta es la parte de castellana así que nos vamos por arriba gil manzano será el árbitro del clásico y cuadra fernández estará en el bar os gusta a mí la verdad que dentro de lo malo tampoco está nada mal bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos al interior del santiago bernabé hoy jueves 26 de octubre del 2023 vamos a ver qué novedades tenemos en el interior del mejor estadio del mundo y una de las noticias que sacaron ayer me gustó mucho y es que al final florentino pérez por culpa de ese tweet que vimos del portavoz del fútbol club barcelona no va a ir al palco de montjuic este fin de semana en el clásico del fútbol club barcelona contra el real madrid así que por fin por fin se hizo justicia así que aplaudo al 100% esa decisión de última hora bueno así que sí vamos a empezar con el vídeo después de haber soltado mi sermón diario sobre la actualidad del real madrid contra el fútbol club barcelona si hay alguno que no le interese alguno o alguna que no interese pues puede pasar porque youtube te da la opción de poder pasar esos segundos hacia adelante para poder seguir viendo lo que va pasando en el interior del santiago bernabéu así que vamos con ello ahí tenemos los cables de izado en este caso de la estructura del lateral este mirad cómo caen de la estructura para llegar a la parte más inferior para llegar a la zona de los banquillos y seguir cogiendo pantallas para seguir configurando esas tres pantallas que se tienen que colocar en los laterales en este caso en el lateral este ahí podemos ver cómo estos pedazos de cracks están cogiendo el útil está a punto de llegar ahí vemos están a punto de llegar los cables de izado y por lo tanto ya a enganchar una nueva pantalla que la tienen en este caso ahí en el suelo así que muy buenas noticias seguimos viendo novedades en la zona del lateral este también tenemos la losa del el terreno de juego de nuevo con las bandejas del césped retrátil muy importante sacar las lámparas muy importante que mientras se produzcan estas pruebas del césped retrátil y mientras que estén fuera las bandejas en la calle pues hay que seguir manteniendo el césped porque si no se puede llegar a fastidiar demasiado así que ahí podemos ver cómo tenemos lámparas en la zona del área del portero del fondo norte y también dos lámparas en la zona del área del portero del fondo sur ahí las vemos completamente encendidas vamos a ver porque tenemos la última bandeja ya prácticamente en el exterior vamos a ver si la sacan o no la sacan así que os lo voy a ir comentando estoy viendo ahí una cosilla estoy viendo ahí que hay unos cables que cuelgan de la estructura del fondo norte cuando están haciendo las pruebas parece una cuerda cae de las pantallas que tenemos en el fondo norte de esa zona exactamente me resulta un poco inquietante la verdad no sé qué es lo que van a hacer ahí pero bueno estaremos atentos también a ver qué ocurre ahí vemos hoy que mini pantalla por favor que mini pantalla están subiendo esos que están terminando con la configuración de esas pantallas laterales mira mira qué pequeñita hoy que mona si dan ganas de acariciarla mírala creo que es de las más pequeñas que he visto hasta ahora sí yo creo que sigue sin ninguna duda es posible que coloquen esta para terminar ya con la configuración de esa que están colocando de esas que están colocando en esa estructura del lateral este por cierto están abriendo la cubierta en este caso están volviendo a dejar las cerchas del lado norte en su parking ahí podemos ver cómo discurren por las cerchas de rodadura va despacito pero se aprecia perfectamente ahí lo podemos ver y mirad cómo se mueven las nubes de la capital del fútbol de la capital del mundo de madrid bueno vamos a ver el fondo norte y tenemos la grada baja y grada alta sin novedad alguna al menos aparentemente ahí tenemos los nuevos pasillos ya totalmente pintados en la zona de tribuna que vimos a principio de semana creo que era vamos a pasar a ver también la zona del primer anfiteatro tenemos personal en esos palcos más cercanos a la torre de tampoco parece que tengamos novedades inquietantes en la zona al menos que podamos ver desde aquí también podemos ver la zona del segundo anfiteatro esta zona de aquí es la única del bowl del santiago bernabéu donde no han tocado esos antiguos asientos del classic bernabéu así que habrá que esperar un poquito más a ver cuando se produce ese trabajo de intercambio de asientos viejos por los nuevos de momento no se ha producido subimos un poquito más tenemos novedades en el cuarto anfiteatro así que no te vayas quédate conmigo empezamos por esta esquina de la torre c vamos a subir la mirada porque quiero que veáis la parte superior donde están empezando ya a cerrar con esos paneles metálicos como han hecho bueno como están haciendo en el lateral este como están haciendo en el fondo sur vamos a ampliar ahí podemos ver cómo han empezado en este sector a colocar ya esos paneles metálicos que hasta día de hoy no había ninguno en la zona así que por fin empiezan también esta hazaña en el fondo norte no puedo ampliar más y si ampliase más se vería fatal así que esto es lo que tenemos este sector del cuarto anfiteatro del fondo norte imagino que seguirán por toda esa zona contigua porque aún no han quitado esas vallas blancas que tenemos de obra en esta parte central y también la parte más cercana a la torre de y restaurante panorámico bajamos un poquito más nos hemos saltado la línea de palcos que hay entre el tercer y cuarto anfiteatro pero lo hemos saltado porque no hay grandes novedades no hay mucho movimiento al menos lo que podamos ver desde esta ubicación y pasamos a ver ahora la zona del restaurante panorámico de la esquina de la torre de hemos visto como pintaban estas estructuras que antes eran rojas ahora son blancas ahí vemos los trabajos en este paseo 360 grados que conecta con el fondo norte y con el lateral este estaría muy guay poder ver visualizar y estar presente en esa zona de ahí para ver cómo van avanzando ahí podemos ver también los trabajos de recubrimiento final con esos paneles que envuelven ese sky bar ese restaurante panorámico esa estructura y que ya sabéis que ahora mismo están trabajando en los laterales ahí podemos ver cómo han empezado con una segunda fila se ve perfectamente en la parte inferior también podemos ver en la parte superior de forma vertical también ese panel ese recubrimiento que van a colocar en ese lateral del sky bar ahí tenemos los trabajos en el interior no sé muy bien pero podemos ver que están las luces encendidas y este lateral también que tenemos a la derecha en la parte ya que conecta con el lateral este donde no apreciamos muy bien se han colocado paneles porque no nos llega la vista a esa zona pero confiemos de que han empezado a colocar como en el lado opuesto y ahí también podemos ver esos paneles que han ido colocando en esa estructura que suponemos que es una terraza ahora pasaremos a ver la zona de las ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro que tenemos tanto en el lado norte como en el lado sur del lateral este y a medida que van acabando con todos esos trabajos van a ir retirando ya los andamios como están haciendo en la zona del fondo sur ahora lo veremos es tercer y cuarto anfiteatro tercer anfiteatro un poquito más rápido con los trabajos que la parte del cuarto anfiteatro pero yo confío que para el partido del rayo vallecano tengamos toda esa zona tanto la parte del norte como la parte sur totalmente lista llevo un rato que ya no hacen pruebas en las pantallas del vídeo marcador esa que tenemos en pantalla es posible que estén terminando de realizar ese vídeo mapping porque empezaron lo que hemos dicho al principio del vídeo empezaron en la parte superior izquierda y ya estaban prácticamente por esta zona donde ya vimos que estaban también probando en esta esquina de la derecha bueno no os preocupéis si a bellinga no lo habéis visto hoy en el entrenamiento del real madrid hoy ha trabajado con los fisios y mañana vuelve con el grupo confiamos al 100% de que esté el sábado en el clásico siguen moviéndose las terchas a punto de llegar a su zona de reposo a su zona de descanso que es la zona del parking norte vaya justo lo digo y justo separan pero bueno ahí falta un poquillo todavía para que lleguen al final de la maniobra ahí tenemos un montón de ingenieros y escala derecha seguimos viendo en la misma posición esa última bandeja que falta por colocar en la losa del terreno del juego para completar el campo del santiago bernabéu con esas seis bandejas del césped retráctil bueno ya que estamos viendo toda esta parte de aquí nos vamos a la zona del lateral este seguimos viendo esta esquina del fondo norte con el lateral este ya sabéis que no pueden trabajar por seguridad siguen realizando trabajos en la estructura del lateral este es por eso que no pueden continuar con la colocación de esos asientos pero bueno ya teniendo los soportes listos para recibir los nuevos asientos eso en cualquier momento lo pueden hacer tenemos la parte de tribuna también con los nuevos asientos hace ya bastante tiempo que vimos cómo los colocaban ahí vemos la parte central con la zona de los banquillos que es donde aprovechan para hacer despegar esas pantallas esos paños de pantallas para la estructura del vídeo marcador en el lado este del santiago bernabéu de momento no veo que hayan colocado una nueva pantalla así que parece que de momento no van a seguir subiendo más pantallas aquí tenemos otra de las zonas donde han estado colocando nuevos asientos esta esquina del fondo sur con el lateral este estos sectores que a día de hoy seguimos viendo ese plástico protector como envuelve ese azul navy ese azul marino de los nuevos asientos ahí podemos ver la grada abatible de momento no se le ha tratado nada se quitaron los antiguos asientos pero de momento no han colocado los nuevos y en la parte de tribuna de este lado ahora veremos también esa parte de tribuna del fondo sur y también esquina con el lateral este faltan como dos o tres filas por completar con los nuevos asientos retiramos un poco el zoom lo liberamos para que descanse para que respire y podamos ver todo ese sector de la esquina del fondo sur con el lateral este ponemos los tinturones porque empiezan las curvas empiezan las curvas comenzamos en la parte del primer anfiteatro y segundo anfiteatro esa línea de palcos donde ayer vimos como colocaban de forma momentánea y provisional los reposabrazos de esos nuevos asientos que van a instalar en la zona de las terrazas que conectan con estos palcos vip ahí podemos ver algún que otro asiento pero ahora vamos a ver en algunas estructuras como ya han colocado un montón de asientos sobre todo en la parte sur y hasta incluso también han retirado los plásticos protectores esa es la gran novedad que tenemos en el lateral este al igual que siguen colocando los paneles metálicos esos paneles definitivos en la parte superior que ahora veremos ahí lo tenemos mirad ahí podemos ver los nuevos asientos esos asientos ya colocados en algunas de las terrazas de esos palcos vip que tenemos entre el primer y segundo anfiteatro bastante oscuros la verdad como hemos visto en otras zonas ahí podemos ver el color característico de esos nuevos asientos que han colocado en esa línea de palcos bueno que están colocando en esta línea de palcos entre el primer y segundo anfiteatro del lateral este subimos un poquito la mirada quiero que veáis también y que visualicéis conmigo esta ampliación del tercer anfiteatro mirad cómo han ido retirando los andamios porque ya están acabando con ese recubrimiento metálico que han dado y que han colocado en ese tercer anfiteatro del lateral este que conecta directamente con el fondo sur subimos un poquito la mirada nos vamos al cuarto anfiteatro y ahí podemos ver cómo en esta zona están a punto de finalizar también con esos trabajos muy pero que muy bien muy emocionante y todo lo que tú quieras una cosa muy curiosa que estoy observando en estos precisos instantes es que mirad la colocación de las palomas como si se les hubiese mandado a hacer justamente ese ejercicio están de forma alineada en el terreno del juego están comiendo semillas justamente en la separación de una bandeja y otra qué cosas eh debe ser que hace poco hace poquito han echado semillas en esa zona es más a ver si este pedazo de crack estar echando semillas las zonas donde pues crea que haga falta que se vuelva a repoblar ese césped y las palomas están aprovechando a comerse las semillas aunque bueno creo que está cortando el césped pero bueno me parecía muy curioso y quería sacarlo aquí en el canal para que lo vierais también tenemos novedades en la línea de palcos que hay entre el segundo y tercer anfiteatro del lateral este porque están colocando las mamparas de cierre vamos a empezar desde el lado norte vamos a verlo desde el lado norte haciendo un barrido de izquierda a derecha y vemos al fondo de esos paneles de pladur que han ido colocando los marcos para las puertas los marcos para las ventanas y ahora veremos las zonas donde han colocado ya esas mamparas así que muy pero que muy buena noticia que tenemos respecto a los palcos en el día de hoy mirad ahí tenemos los pedazos de cracks ya sabéis que para transportar un sector una sección de mampara tienen que ir pues unos cuantos trabajadores ayudándose entre sí para poder transportar la misma porque pesa una barbaridad ahí podemos ver cómo está tocando el trabajador la mampara está sujetando la que la acaban de instalar así que no lo hemos pillado por poquito pero bueno podemos apreciar que por ejemplo en este también han colocado las mamparas excepto en la zona de las puertas se aprecia creo que bien así que muy buenas noticias eh muy buenas noticias a ver si para finales de año para noviembre o antes incluso pueden finalizar con esos trabajos en esta línea de palcos venga seguimos viendo cositas nos vamos al cuarto anfiteatro hemos visto antes y hemos comentado cómo seguían colocando esos paneles definitivos esos paneles metálicos vamos a visualizar lo vente conmigo dale like y suscríbete muy importante es gratuito no te cobro por ello así que si eres majo o maja bueno aunque no lo seas da igual lo puedes dar bueno seguimos ahí tenemos la estructura que conecta con la zona de ventilación mirad cómo han ido completando toda esa zona también podemos ver esos paneles metálicos que han ido colocando la parte más superior del cuarto anfiteatro en algunos sectores ya está totalmente terminado pero bueno de decir que van bastante bien han completado muchos de los sectores y sobre todo la zona de las tubulares esas tubulares que enganchan directamente con la viga corona como podemos ver en pantalla son las zonas donde aún no han terminado de rematar aliviamos también descansamos un poco el zoom ya estaba con la lengua afuera y me estaba pidiendo descanso bueno vamos a ampliar en este caso no vamos a darle mucho descanso que se nos acostumbra y ya pues lo que faltaba se me sube a las barbas aunque bueno estoy afeitado ahí podemos ver cómo siguen trabajando en la estructura del lateral este en algunas pasarelas sobre todo la de arriba del todo podemos ver que aún no han pintado tienen que pintarla de blanco como han hecho en las otras que tenemos en la parte central y en la parte inferior ahí vemos los polipastos en la parte superior y el polipasto que está funcionando es este que tenemos en pantalla y que os voy a mostrar ahora mismo este es el que tenemos funcionando y usando esas pantallas para la parte trasera la parte interior si estás en la grada claro y también quiero que veáis esta zona de aquí porque ahí también tenemos movimiento imagino que siguen con las barandillas imagino que siguen con ese suelo pintándolo aunque bueno toda esta zona de aquí la veo bastante avanzada la verdad es por eso que a lo mejor no sigan colocando pantallas en esos sectores porque aún no han terminado los trabajos que tienen que realizar en todas esas zonas ahí podemos ver cómo las cerchas del lado norte ya están en su posición justo debajo de la cubierta norte vamos a seguir viendo cositas nos vamos a ir lentamente al fondo sur aquí a la derecha seguimos viendo este sector central del segundo anfiteatro del lateral oeste sin los asientos ayer ya lo vimos aquí en el canal de momento no han colocado ni trabajado en estas filas lo que si vemos es movimiento en estas terrazas que tenemos en la parte sur y que también tenemos en la parte norte eliminando esas mámparas y remodelando toda esa zona bueno ahí tenemos la grada baja y grada alta del fondo sur de momento la bandeja sigue en el mismo estado no se ha movido al menos que yo lo haya visto ahí tenemos la parte de tribuna hemos visto estos días como colocaban estas guías para la colocación de esas mámparas es un trabajo tedioso pero esperemos ver cuanto antes ya pues novedades en la zona y podemos ver cómo han ido incorporando sobre todo en la parte más cercana a la grada alta como colocan esas mámparas y en la parte de los vomitorios esos accesos que tenemos en estas zonas de tribuna aquí podemos ver cómo han empezado a colocar ya las mámparas y en esta zona que tenemos aquí en este acceso que tenemos también en la zona de tribuna aún no han comenzado a colocar las mamparas aunque tenemos las guías ya para recibir ese material la tribuna ya con los nuevos asientos pasamos a la zona del primer y segundo anfiteatro mira ya están empezando de nuevo a realizar las pruebas ese vídeo mapping seguimos viendo cositas vamos a sacar este segundo y primer anfiteatro del fondo sur ahí podemos ver ese sector más cercano a la torre a como aún no han terminado de colocar esos asientos esos nuevos asientos como ya vemos prácticamente a un 90 por ciento bueno 80 quitando la parte del fondo norte en toda en todo este anillo del segundo anfiteatro del santiago bernabéu y lo que decíamos aquí a la derecha están trabajando en esa terraza ahí podemos ver también al fondo como faltan asientos por colocar es verdad que están las cajas pero las cajas están vacías al menos eso parece desde aquí dejamos el modo gran angular enseñando todo el fondo sur que es precioso es increíble es monísimo y subimos un poquito más en este caso al tercer y cuarto anfiteatro línea de palcos entre el tercer y cuarto anfiteatro esos paneles de vidrio esas mamparas la parte superior en el techo y también en la parte más superior en el cuarto anfiteatro ahí podemos ver cómo han ido colocando esos paneles metálicos para el cierre de la grada ahora veremos la parte más cercana al lateral oeste que han avanzado bastante pero claro entre que colocan pantallas entre que colocan paneles metálicos montan y desmontan todas esas plataformas pues vamos a ir comprobando que esto es un trabajo minucioso y por lo tanto vamos a necesitar bastante tiempo para ver cómo completan todas estas zonas en la parte superior de los cuartos anfiteatros vamos a seguir la línea hasta el lateral este hasta que no podamos ver más y que el techo del segundo anfiteatro donde estamos nos imposibilite el poder seguir visualizando toda esa zona hasta aquí es lo que podemos ver de ese cuarto anfiteatro del fondo sur donde podemos ver que siguen trabajando en la zona dejamos el modo gran angular volvemos al interior a la losa del terreno de juego con esas bandejas esa última que se queda ahí a medias y que no termina de salir y siguen las pruebas después de un rato que hemos pasado aquí sin ver las pruebas siguen con ese vídeo mapping en las pantallas que tenemos ya colocadas del vídeo marcador 360 grados del fondo norte así que hasta aquí las novedades del interior del santiago bernabéu hoy jueves 26 de octubre del 2023 dale a like y suscríbete si te ha gustado el vídeo no olvides activar la campanita para que youtube te avise de los vídeos y directos que vamos subiendo y sobre todo muchas gracias por ver el vídeo nos vemos muy pronto chao